La verdad es que una vez el gobierno nacional nos notificó de que nuestro municipio había sido escogido como zona campamentaria para la concentración de los miembros de la FARC. Es una noticia que a nosotros nos cayó bien porque realmente es un reconocimiento al padecimiento de violencia que hemos tenido durante tantos años. Nosotros esperamos que esa zona campamentaria de nuestro municipio traiga consigo la visibilización de nuestro municipio para que muchas entidades del gobierno nacional e internacional puedan darse cuenta en las condiciones de vida que tenemos allá que son tan precarias. Nosotros confiamos en que los acuerdos que se firmaron en La Habana se cumplan tal cual como dicen allí y que hayan garantías de que el acuerdo no sirva para generar más violencia sino por el contrario para aclimatar la paz. Ya está claro que en las zonas de ubicación de la FARC se va a incrementar la presencia de la fuerza pública por esa razón consideramos que debe mejorar la seguridad y debe mejorar las condiciones para convivir allá en nuestro municipio.